Ya, estamos... Perfecto, vamos a comenzar, en nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Vamos a dar la más cordial bienvenida a los senadores que integran esta comisión, al senador Sergio Gaona, al senador Alfonso Durresti, que en el día de hoy está aquí en reemplazo de la senadora Isabel Allende. Le damos también la más cordial de las bienvenidas al asesor legislativo de la Dirección General de Aguas del Área Hídrica del Ministerio, Carlos Esteves, a Tomás Mendoza, a Estefano Salgado. También saludamos a Eduardo Baeza, de la Biblioteca del Congreso que nos acompaña. No tenemos cuenta, se ofrece la palabra, si es que hay temas varios. Senador Durresti. Sí, aprovechando que está el Ministerio de Obras Públicas acá y que... Yo no integro esta comisión, pero como señala la Presidenta, estoy reemplazando a la senadora Allende. Pero además emocionante del proyecto que se va a discutir. Claro, es un proyecto que presentamos en la legislatura anterior con varios senadores y la comisión. Bueno, ¿cómo está la tramitación del proyecto de Ários? Nosotros lo despachamos, ahí Sergio nos integraba en Obras Públicas, fue un proyecto transversal, trabajado con todas las variables ahí, Presidenta. Muy bueno, porque desde las realidades del norte, que tienen ustedes principalmente sus ríos más secos, ríos más caudalosos, pero es el árido, es un proyecto muy bueno y lleva ya más de un año en la Cámara. Yo no sé si tiene más prioridad el pajarete o ahora la ley de la longaniza. Sí, pero por lo mismo, para que quede grabado y eso. O sea, si el gobierno le va a poner más prioridad y urgencia a la ley del pajarete o de la longaniza o a la de árido. Eso es la pregunta, porque es como un poquito excesivo, un año y tanto, si el gobierno tiene interés en este proyecto. Muchas gracias, senador Durresti. Don Carlos. Presidente, desconozco si la ley de la longaniza tiene suma urgencia. ¿Suma urgencia? Este proyecto está con suma urgencia. Ha tenido dos sesiones de votaciones. Se han votado 24 indicaciones. Aproximadamente, yo me diría que como la mitad del conjunto de las indicaciones. 24. Sí, eso es lo que se ha votado. 24 indicaciones. Y luego ha tenido algunos dimi y diretes, es decir, hubo un momento en que la comisión no había acordado votar. Fue el subsecretario acompañado por mí y no se votó porque no estaba la ministra y que se yo, hubo un conjunto de cosas de ese tipo. Pero ya se está votando. Y nuestro compromiso es que no vamos a modificar esa urgencia de manera tal de tener una presión en el trabajo que se está haciendo y la comisión está trabajando diligentemente en su votación. Eso es lo que podría decir. Pero la gran mayoría de las indicaciones, senador, nosotros lo que hicimos fue recoger lo que estaban planteándose como posibles indicaciones o subsumir algunas otras. Y en consecuencia, y la hemos conversado, de hecho, con su propia asesora y entre otros, y en general creemos que no están desordenando el proyecto. No lo están, no lo están desordenando el proyecto. Ahora, recientemente, hubo muchas consultas y preguntas en virtud de que la Cámara aprobó ayer la ley LMA, la de permisología. Entonces, cómo era la coincidencia en materia de plazo y la correspondencia entre una y otra. Pero en general, nosotros creemos que va bien encaminado y vamos a estar avisando o pidiendo apoyo acá, si es que se requiere, en los términos que se puedan. Pero creemos que hasta ahora hay una mayoría en la comisión que está votando consistentemente. Las cosas se han votado 8-0, 7-1 y en algunos casos 6-2, pero va bien. Eso es lo que podría decir. Bueno, agradecemos la información del coordinador del área hídrica del ministerio. Y sería importante que, dado que van a mantener la suma urgencia del proyecto de ley, que ojalá pudiésemos ir también conociendo en las distintas sesiones el avance de ese proyecto. Y así dejamos cordialmente invitado también al senador Durresti a esta comisión. Le damos la bienvenida a María Graciela Vega, asesora legislativa de la Dirección General de Aguas. Bueno, si no hay más en temas varios, le ofrezco la palabra al señor secretario. Gracias, Presidenta. Solamente para introducir, el proyecto que está en tabla, efectivamente, como decía el senador Durresti, es una moción del senador Castro Prieto, de la senadora Aravena, del senador Durresti, Yosandón y de la ex senadora Sara Muñoz. Es interesante consignar que este proyecto, que es de artículo único, por lo cual se discute en general y en particular, ya se aprobó en general. En su momento, la senadora Allende, Castro Prieto, la Torre y el ex senador Alvarado ya lo aprobaron en general. Y, posteriormente, el Ejecutivo formuló una indicación para sustituir al texto íntegro del proyecto, agregando incisos segundo o noveno al artículo 59 del Código de Aguas, contemplando, además, seis disposiciones transitorias. Asimismo, la indicación fue acompañada por un informe financiero que establece que la implementación del proyecto va a implicar un mayor gasto fiscal, determinado por la implementación de una plataforma informática que registre las empresas asociadas a las perforaciones de pozos, y el aumento de la votación de la Dirección General de Aguas en un funcionario para apoyar el funcionamiento de esta, razón por la cual la Comisión cabría que acuerde que este proyecto, por razones obvias, pase posteriormente a la Comisión de Hacienda. Entonces, señora Presidenta, el tema es ese. Correspondería ya entrar a la discusión en particular que se centra en la indicación del Ejecutivo. Bueno, muchísimas gracias. Como lo ha señalado el Secretario, le vamos a ofrecer la palabra al Coordinador del Área Hídrica para que pueda referirse a la indicación sustitutiva, al proyecto que regula el uso sustentable de las aguas subterráneas de pozos profundos. Cada uno de nosotros tiene la presentación cargada en nuestros equipos. Sí, están las carpetas. Don Carlos, tiene usted la palabra. Gracias, Presidenta. Todos tienen la presentación, menos nosotros, porque estamos intentando cargarla. Igualmente, para los que están siguiendo la transmisión. Pero este es el boletín 13.034-09. Y vamos a iniciar a partir de hoy la discusión en particular de este proyecto de ley en primer trámite constitucional. Tenemos aquí a uno de los emocionantes, así es que cualquier consulta va a estar presto a... ¿Eres tú lo que le puso? Sí. Ya, muy bien. Muchas gracias. Entonces, pasemos a la mena siguiente, por favor. Bueno, entonces se trata de una moción parlamentaria de los senadores del señor Castro, la señora Aravena Arianna Muñoz, y los senadores Alfonso Urresti y Osandón. Es un proyecto de ley que, inicialmente, lo que se propone es regular el uso sustentable de las aguas subterráneas. Y que propone una modificación al artículo 59 del Código de Aguas. En su inciso segundo, ¿no? Segundo y tercero, es lo que se propone. Entonces, el artículo 59 actual, lo que señala es que la explotación de aguas subterráneas deberá efectuarse en conformidad a normas generales previamente establecidas por la DGA, las que deberán tener un interés principal en lograr el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos subterráneos. La moción lo que planteaba era que no podrán explotarse aguas subterráneas sin contar con antecedentes científicos y fundamentos técnicos que den cuenta la disponibilidad del agua y la sustentabilidad de las mismas, garantizando que su explotación no afectara al acuífero o al sector hidrogeológico y al aprovechamiento común, y que se excepcionan de esta limitación la explotación destinada para el consumo humano y particularmente APR. Luego, en la lámina siguiente, aclaramos que, bueno, primero esta moción es anterior a la reforma al Código Agua, es decir, es del 2019, y como ustedes saben, en los años justamente del 2019, 20 y 21, y parcialmente del 2022, se estuvo trabajando en el Senado y luego en Comisión Mixta la reforma al Código Agua y se establece un conjunto de nuevas disposiciones en materia de sustentabilidad de los recursos hídricos y en materia de aguas subterráneas en particular, entre los artículos 61 y 68 del Código Agua Reformado. Entonces, conversando con el equipo de uno de los autores, miembro de esta comisión, el senador Castro, nosotros vimos que era necesario más bien acotar la presentación, porque teníamos ciertos riesgos o ciertos temores por un lado, y por la otra, porque esta comisión recogió prácticamente una parte importante del texto que se proponía en esta moción, y lo añadió como un nuevo artículo 10 del proyecto ley de eficiencia hídrica, el cual se encuentra, como ustedes saben, en la Comisión de Hacienda. Entonces, el elemento de los estudios hidrogeológicos para la explotación de las aguas se incorporó en el artículo 10 que ya votó esta comisión, y que pasó a la Comisión de Hacienda. Nosotros teníamos originalmente ciertos resquemores con eso, fue uno de los artículos que el Ejecutivo no compartía, y también teníamos resquemores originales sobre lo que podía ocurrir en esta iniciativa, en la moción probablemente tal, básicamente porque se refería a que la explotación del agua subterránea requería estos estudios hidrogeológicos, y lo aceptado en el mundo de la APR. Pero todo lo que era la pequeña agricultura, el solo hecho de estar explotando pozos que con los que ya contaban, o pozos preexistentes, requerían un estudio hidrogeológico, que son muy caros. O sea, son estudios que se le hacen normalmente a las grandes empresas, a las grandes industrias. Entonces, en la conversación sobre esta inquietud con el propio Senador Castro, y dentro de esta comisión, en varias sesiones en esta comisión, nosotros planteamos la conveniencia de poder acotarnos, focalizarlo en los pozos profundos. Y sobre esa base, y con la venia del mismo Senador en esta comisión, nosotros elaboramos una propuesta de indicación que el equivalenismo va a compartir con ustedes. Entonces, lo que se busca es focalizarse en pozos profundos, entendidos como aquellos que tienen más de 50 metros de profundidad. Y para que esto funcione adecuadamente a nuestro juicio, ya que el tema de sustentabilidad queda bastante bien resuelto en los artículos 61, 62 particularmente, pero también 63 con las prohibiciones de explotación, etc. Hasta el 68, que tiene que ver con el monitoreo de controles efectivos o de extracciones de agua subterránea. Entonces, lo que se hace aquí, lo que se propone aquí, es acotarlo a estos pozos profundos, y se crea un registro de perforadores. Es decir, no son muchas las empresas y personas que tienen o que cuentan con máquinas capaces de hacer pozos de esa profundidad. Es decir, esto que uno encuentra a veces en el campo, que hoy necesito un pozo, son pozos que pueden llegar, honorias, que pueden llegar a tener 6, 7, 8 metros, pero aquellos que van a superar los 50 metros de profundidad, no creemos que lleguen a una centena. Entonces, lo primero que establecemos es, bueno, hagamos un registro de los perforadores. Porque es más fácil obtener la información sobre la base de los que perforan que los que contratan el servicio. Porque los que contratan el servicio pueden ser miles. En cambio, si lo que tenemos es un registro de los que perforan, y se está proponiendo que este registro esté en la Dirección General de Obras Públicas, y luego que los puntos en los cuales tienen que hacer estas perforaciones lo informen a la Dirección General de Obras, tenemos un registro de más fácil funcionamiento. Una de las preocupaciones que interesa en esto es que puede ocurrir de que tengamos napas sobre napas. O sea, puede ocurrir de que tengamos una napa subterránea que está entre 4 metros de profundidad, por ejemplo, y 30 metros de profundidad. Y luego que haya una loza, una roca madre, por decirlo así, y luego más abajo uno puede encontrarse con una segunda napa. Con calidad de agua distinta. Entonces, por eso es que es importante el proyecto de ley y lo que busca la moción parlamentaria, que es dar sustentabilidad. Porque el tema es cómo también cuidar la no contaminación de una por la otra. Porque pueden tener realmente composiciones diferentes. Una puede tener arsénico, o sea, pueden tener situaciones muy distintas. Entonces, lo que se plantea aquí es eso y un procedimiento de registro de información y también se adecua a todo lo que tiene que ver con fiscalización y sanciones en esta materia para que sea coherente con lo que esta comisión y el Senado ya votó en la modificación al proyecto de ley que está en comisión mixta de fiscalización que entiendo que debe estar resolviéndose en dicha comisión mixta en estos días. Entonces, si pasamos a los fundamentos, voy a repetir algunas cosas que dije, pero básicamente algo que esta comisión lo conoce muy bien, de que la escasez hídrica, los efectos del cambio climático, sumado al aumento permanente de la demanda, es decir, cierta limitación en la oferta hídrica, sumado a un aumento consistente en el tiempo de la demanda, ha ido cambiando progresivamente el aprovechamiento del agua superficial por la explotación de agua subterránea. O sea, no sé, pocos días estuvo acá la subdirectora de servicios sanitarios rurales, la que nos decía que cerca del 88% de todos los APRs de Chile son con agua subterránea. Y según los catástrofes de la edición general de agua existen aproximadamente unos 200 acuíferos inventariados por la edición general de agua en esta materia. Varios de estos acuíferos, como ustedes saben, están subdivididos hidrogeológicamente y esos son los famosos SHAC, que son sistemas hidrológicos de aprovechamiento común, porque un acuífero puede tener un sector con un comportamiento diferente a otro, es decir, en un caso puede reaccionar a las precipitaciones y en 6 meses, 7 meses, uno puede notar eso en ese sector, mientras otros sectores del acuífero pueden demorarse años, incluso cientos de años en poder reaccionar, pero están conectados y por eso son un mismo acuífero. Pero hay estas diferencias, ¿no? Entonces, para una mejor gobernanza, vigilancia y fiscalización del uso de las aguas, se acordó o parece necesario una mejora en la cantidad y calidad de la información y claramente en el tema de agua subterránea la información siempre ha sido difícil. Y esto es una cosa a la que también este proyecto ayuda. Porque permite ver algo que no es fácil de ver, que son justamente las aguas subterráneas. Entonces, si pasamos a la lámina de objetivos, de las indicaciones, el primer objetivo, bueno, todos dicen uno ahí, pero es básicamente establecer un registro especial de perforadores de pozos profundos para recibir información valiosa para la actividad y funciones de la DEGIA, tanto para la medición y monitoreo del recurso hídrico, para la estandarización de fuentes de información, y la interoperabilidad con el registro general de contratistas del MOP. Porque es allí, en el registro general de contratistas del MOP, donde se abrirá un registro especial en esta materia. Quiero aclarar que ya existe un registro donde hay muchos de estos perforadores, pero estos son, es para aquellos que postulen a trabajo del sector público. Pero lo que hace esta norma es que también regula a aquellos que tienen sus propios, y que no postulen a trabajo del sector público, por ejemplo, la minería. La minería puede tener un conjunto de máquinas importantes, o contratar maquinaria para esto, y hacer pozos profundos, y no están en un registro para postular a algún contrato del servicio público. Entonces, el segundo propósito es contar con la información actualizada, que permita una mejor fiscalización y vigilancia, y el mejor cuidado de los recursos, y también prevenir y controlar eventuales pérdidas en materia de sustentabilidad de los acuíferos. Entonces, si vamos a este resumen de contenido de las indicaciones, básicamente lo que se hace es que se modifica el numeral primero del artículo único del proyecto de ley, y se incorporan en... Aquí hay un pequeño error ahí en la PPT, pero lo que se incorporan son los incisos segundo, tercero, y los demás que allí se mencionan. Es decir, se incorporan incisos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 nuevos en el artículo 59. Y además, hay un segundo numeral que establece un conjunto de artículos o disposiciones transitorias. Entonces, hay un nuevo incisos segundo, y este incisos segundo lo que plantea es justamente lo que ya señalé, la creación del registro especial de perforaciones y sondaje de pozos profundos. Entonces, se señala especialmente que entonces los propietarios de máquinas perforadoras aptas para la construcción de pozos con una profundidad superior a 50 metros, deberán inscribirse en un registro especial de perforaciones y sondajes, el cual será parte del registro general de contratistas de la DGOP, de la Dirección General de Obras Públicas, al que se refiere el artículo 12 del DFL 850 o la Ley Orgánica del MOP del año 97, sean o no contratistas de ese ministerio. Está puesto de ese modo específicamente, por lo que le señalé hace unos minutos. El nuevo incisos tercero se refiere al deber de informar a la DGA, en caso, por ejemplo, que se arrienden máquinas perforadoras. Entonces, si un propietario arrienda una máquina perforadora por más de 30 días, debe enviar a la DGA también una copia del contrato de arrendamiento para su notación al margen, etc. Porque si no, podríamos tener un registro de los propietarios de las máquinas, eventualmente hay arriendos de larga duración y podríamos perder la secuencia que nos interesa, de mantenernos informados sobre estas perforaciones. Luego, están los incisos 4, 5 y 6 nuevos, que básicamente se refiere al deber de informar por parte de los titulares de dichas máquinas, una vez que termine la hora de perforación, profundización o reperforación de pozo, el propietario o arrendatario debe informar a la DGA sobre el contratante, la ubicación del pozo y sus características dentro de los 60 días siguientes, siempre y cuando dichas horas tengan por objeto explorar, explotar o infiltrar aguas, y una profundidad mayor a 50 metros. O un umbral que termine la DGA específico, que sea diferente a 50 metros, por resolución fundada, porque hay una eventual vulnerabilidad en ese subacuífero, en ese sistema hidrogeológico. Eso es en el inciso 4. Cuarto, el inciso 5 se plantea el deber de informar por los interesados o los titulares de los derechos de aprovechamiento de agua, es decir, por quien realiza la perforación, pero también hay un deber de informar por quien tiene la titularidad del derecho, por ambas vías. De cualquier perforación o pozo, o una reprofundización o reperforación, que supera estos 50 metros. Luego, el inciso 6 se refiere a la forma y el modo de entregar la información. El inciso 7 se refiere al procedimiento, que es un procedimiento simplificado en materia de fiscalización, que este procedimiento simplificado está acorde con el proyecto que está, espero, pronto a despacharse ya por el Congreso, que pasó a comisión mixta. Se establece un conjunto de sanciones, en función de la falta al deber de inscripción o a la falta al deber de información, y luego hay algunas normas en materia de reiteración y algunas obligaciones. Esas son las indicaciones permanentes. Yo sugiero no discutir aún las disposiciones transitorias, a menos que les parezca pertinente, porque básicamente son ya para la puesta en marcha una vez que esté aprobada la propuesta. Entonces, si les parece, yo podría dejar hasta aquí la presentación, Presidenta. Quiero hacer presente que este es un proyecto de artículo único y tiene 6 artículos transitorios, entonces igual creo que sería importante conocer cuál es la visión de la indicación sustitutiva respecto a los artículos transitorios. Son 6 artículos transitorios, entonces creo que es mejor la integralidad. Excelente. Bueno, el primero se refiere a la entrada en vigencia, que es de un año una vez que se ha publicado en el Ereo Oficial. Gracias. El segundo es que una vez que ha sido publicado, el Ministerio tiene un plazo de hasta 10 meses para modificar el reglamento de contratos de obras públicas que es el que está hoy día dentro del Ereo General de Obras Públicas para incluir el registro especial de perforación y sondaje. El tercer artículo transitorio es que en los mismos 10 meses la DGA debe dictar las instrucciones para regular la forma y el modo de entrega de la información que ya se planteó con anterioridad que en virtud de lo que establece el artículo 300 letra A del Código de Agua, esta facultad del Director General de Agua se expresa aquí, tiene un plazo de 10 meses. Luego, en el cuarto transitorio se plantea que el deber de inscripción en el registro se le da un plazo de 6 meses contado en la entrada en vigencia a esta ley. En caso de urgencia, la DGA podrá otorgar un plazo adicional de 60 días en la medida que alguien pueda justificar aquello. Naturalmente, a todo aquello que hoy se encuentre registrado ya en el registro, van a ser notificados por parte del Ministerio de Obras Públicas de este deber y se harán las publicaciones correspondientes. No son tantos los operadores que existen en el país, como señalaba, y mientras no esté en vigor la ley que establece un procedimiento simplificado de fiscalización, el quinto transitorio, dice que se aplica la norma general del Código de Agua. Ojalá que cuando despachemos este proyecto de ley, Presidenta, este quinto transitorio no sea necesario, porque estamos a las puertas de aquello. Y por último, el sector transitorio señala que el mayor gasto presupuestario que creo que esta ley se financiará con cargo de la ley del presupuesto del sector público que se consulte en cada año. Eso sería, Presidenta. Muchísimas gracias. Se ofrece la palabra. ¿Qué consultas? Senador Gaona. Presidenta, a mí me parece que en general es un proyecto que establece más bien normas de registro para saber quién perfora los pozos, dónde los perfora, pero entiendo que el objeto del proyecto tiene que ver con la sustentabilidad. Es una medida administrativa entonces para, en alguna medida, contribuir a la sustentabilidad de los acuíferos ultrares. Es eso nomás. Porque no veo más cosas, digamos. Yo creo que solamente es en un registro que me parece razonable. No le veo mayor dificultad. Así como establecimos en la ley de extracción de árido un registro también para las instrucciones que se hacen. Pero aquí vamos a registrar a quiénes son los que hacen pozos profundos. Se supone que esta gente va a ir a registrarse. Porque si no, no podría ser un pozo profundo. Pero no es que estemos fiscalizando a quiénes son los que ordenan hacer ese pozo profundo. O estemos regulando o registrando. Porque si no, sería una cosa. Yo creo que de esa perspectiva, para tener datos, me parece razonable. Pero más allá de eso, no sé qué tanto pueda contribuir a la sustentabilidad. Eso, Presidenta. Bueno, si les parece, nos podemos dar la próxima sesión para escuchar a los emocionantes. ¿Sí? Hablamos registro de invitados. Y en tu región, ¿están constituidas algunas? Nosotros tenemos constituida la CASUS. Lo podrían hacer por Zoom, para que no tengan que desplazarse. Y tal vez las organizaciones que están en Santiago, las podríamos invitar el día lunes, para que no tengan que venir a Valparaíso. Entonces, organicemos para que el lunes próximo, este lunes, lo escuchemos, invitemos, veamos. Este lunes próximo, en la tarde, ya me pusieron una comisión de salud, y además, comisión de medio ambiente. También me pusieron una comisión de medio ambiente. Lo conocemos el otro lunes, con la gente de Santiago. Bueno, partamos el lunes con las organizaciones de agua subterránea. El día miércoles de la próxima semana, invitemos a las organizaciones de agua subterránea, el día miércoles 9. Invitemos a las organizaciones de agua subterránea de nuestras regiones. La vamos a hacer también extensiva a la senadora Allende, por Zoom, para poder escucharlo. Y el día lunes 14, para que lo dejen agendado, y no lunes 14 a las 12. La hora formal de medio ambiente es de 12 a 12. Ya. Y espero que yo la preside. Ya. Si la preside, ya no la estamos votando. No la convoque el... 14, 30. El supremo gobierno se indignaría mucho, sí. 14, 30. 14, 30. Sí, terminamos de 12 a 14. Tomamos una tacita de té, seguimos al tiro. ¿Vuen 14 de 14, 30 a 16? Sí, 16, 30. Las organizaciones de Santiago que van a remitir los senadores. Y comenzamos a votar el día miércoles 16. Iniciamos la votación. Sí, perfecto, por supuesto. El capítulo chileno de agua subterránea, ¿tiene los datos? Y el MOB va a ser llegar los datos. Sí, de... Del sur. A-L-H-S-U-D. Sí, pero si lo mandan ahí formalmente. ¿El centro derecho del agua de la católica? ¿Usted tiene los datos de Daniela Rivera? Sí, tienen... Que son los que siempre a mí me ayudan en... No, 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 no. Sí. Y el día... El próximo miércoles, 9, también podemos escuchar los mocionantes que quieran hacer uso de la palabra. 9, 14... Y 16, comenzamos a votar. Ya, me parece. 14, Santiago. 14, 30. Lunes, 14, a las 14, 30. Santiago, para que... Sí, pues si quiere la puede llevar también y no lo enfocamos. Bueno, muchísimas gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.